Dime qué va a hacer, déjame ser, déjame ver, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, vende, nos vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de solida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que noche, bebé, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, vende, nos vamos, bebé, bebé, bebé. ¡Suscríbete al canal! Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, vende, nos vamos, bebé. Baila, what you want, dance for you, I swear, swear, all night with you, baila, coming in close to you, eh, 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 yeah. Till the sun comes up, I'll be here with you, no lie, no lie, got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah. Sexy girl, you know I don't play, make you fall in love, won't touch you, you be safe, oh, I'm fine, why won't you be here, my love don't see you up into a higher place, oh, oh. If you are in love, I'll be here with you, I'll be here with you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!